me hice mi oficial verdadero primer tatuaje y con nada más y nada menos que la mejor papi la que me trató súper bien que fue la que me hizo el concepto literalmente desde cero Jack Tattoo, tienes que buscarla en Instagram, búscate en papi aquí voy a poner como es el tag de la página de Instagram para que le des para allá te explico, yo no sabía qué hacerme, en verdad yo siempre que veía imágenes o sea si me gustaba una como que la guardaba y el otro día la veía y como que no me corría y el tatuaje que era como que algo que no me quería hacer entonces pues yo le expliqué a ella básicamente como que la historia de mi vida como que le hice un parrafito y le explicándole como que puntos importantes de mi vida y mano así mismo hizo un dibujo realidad y les voy a dar el breakdown de de dónde salieron estas imágenes así que les voy a enseñar este por aquí papi la perla el día de yo estamos aquí en Puerto Rico, este fue lit, vamos el día de Nick Breeze en la perla eso fue un día demasiado de muy emocionante para mí para todos mis hermanos eso es lo que representa las casitas obviamente son la imagen de la perla con el canasto y el avioncito a los que saben esto es un sueño hecho realidad bro desde Chicago, la cancha de Wilson, esto es True Wokets mi primer viaje oficial gracias a True Wokets a Chicago con Ozuna también representa el viaje de Miami o sea los viajes que he logrado gracias a True Wokets y por último el brother el que voy a cargar siempre el Rick así que chequense el proceso Jack Tattoo la más dura en esto el que voy a cargar siempre el que voy a cargar siempre el que voy a cargar siempre y el que voy a cargar siempre Gracias por ver el video. 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 Yo te extrañaré, yo te extrañaré. Hacemos preguntas sabiendo que no hay respuesta. Confiamos que estás tranquilo cogiendo una siesta. Y en el cielo se escucha que están de fiesta. Y a veces me pone mal pensar que a mi lado no vas a estar. Amigos que vienen, otros que van. Y si Dios lo permite otra vez nuestros caminos se cruzarán. Descansa en pan, mi rey, que los tuyos bien estarán. Amén. ¿Por quién fuiste y por quién serás? Yo te extrañaré. Te extrañaré. Buen hijo, nieto, amigo. Te extrañaré. Yo te extrañaré. No llueve sobre mojado. Otro joven al cielo fue importado. 17 años, 5 a.m., mil sueños tranchados. Familia que la admiraba, la apoyaba, la abrazaba. Tres años y medio, una novia que la amaba y lo pensaba. Pero así es la vida. Se va gente sin despide. Los que en la calle conspiren y los que meta aspiren. No se ve pa' creer, solo recuerdos viven. Valores describen, cartas sin receptor se escriben. Ah, ahora viviendo a mitad. La felicidad por un momento tuve que abortar. Me llamo Dios al ring, ¿de qué debo pelear? Una batalla en contra de la depresión serial. Me cuesta creer que ya no estás. El corazón se comprimió y se cansa hoy ha de llorar. Un vacío que nadie puede llenar. Solo eras un niño entrando al mundo real. Al mundo real. Descansen pa' Ricky. Aquí voy a estar con todos los tuyos recordando todos esos buenos momentos que vivimos. Gracias por ser la persona que fuiste. Gracias por ser el hermano que fuiste. Aquí voy a estar eternamente agradecido de este conocido. Te amo, Ricardito. Está bien en el corazón. Atentamente, Juanmi. Un joven con mil metas. Sueño por cumplir. Solo Dios sabe el porqué de tu partida. Aún se me paran los pelos de lo sucedido. Aún no lo creo. Pero que Dios le dé la fortaleza y el sustento a tu familia para este dolor que los ahoga en estos momentos. Porque hay luz al final del túnel. Descansen pa' Ricardo. Bernier. No te extrañaré. No te extrañaré. Gracias por ver el video